Nunca había sufrido por amor, y ahora es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón, lo robas porque te detiene Y ponte en mi lugar, tú tienes la cura del dolor Déjame volar, suéltame las alas amor No voy a llorar, aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos, no me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor